La eficiencia no es coto privado de los vehículos electrificados. El Toyota Aigo X-Cross que te enseño en este vídeo también es adalid de la optimización de la energía. Simpleza mecánica y funcionalidad absoluta para uno de los coches que menos combustible consumen de todo el mercado. Un coche perfecto para el día a día. ¿Por qué? Quédate que te lo cuento. A nivel estético, el Toyota Aigo X-Cross comparte con su predecesor el Aigo, el nombre y poco más. Ahora sus medidas son diferentes y tiene un aire crossabilizado que hace que luzca más aventurero. En concreto son 3,70 metros de longitud, por 1,74 de anchura y 1,53 de altura. Y sí, cabe en cualquier recoveco. Tiene un aspecto muy llamativo y original, empezando por el color verde tipo militar con un pilarce en tono más oscuro y terminando por las protecciones con las que cuentan los bajos. Pero sin olvidarnos, eso sí, de aspectos como sus llantas de 18 pulgadas con un acento en color cobre, que por cierto son de serie, un portón trasero terminado en negro y que le da continuación a la luneta por la parte inferior o una firma luminosa LED con personalidad. La parrilla es inexistente y el morro cortito. Tiene un diseño simpático que casa con su filosofía urbanita. En cierto modo tiene un aire pijillo muy atractivo. Es cookie. Y una cosa que me gusta mucho es que no simula los escape falsos. Simplemente se encuentra bajo el paragolpes trasero. Por dentro el Toyota Aigo X-Cross es un modelo que cumple de sobras para el día a día, para los desplazamientos rutinarios, esto de que vas a la compra en la ciudad, vas al cine, vas a comer por ahí, etcétera, etcétera. Y además, en base a eso, se trata de un modelo muy confortable. Es cómodo, con unos asientos que tienen un buen nivel de mullido. No agarran mucho lateralmente, pero la filosofía de este coche tampoco, que sea la deportividad. Y además el volante es completamente redondo, lo que facilita la maniobrabilidad. A mí personalmente me gusta más. Y encima tiene controles completamente físicos, lo que hace que sean más intuitivos y te distraigas menos de lo que en realidad importa, que es la propia conducción. La instrumentación es también muy simple y dispone de un solo dial, una especie de media luna partida a la mitad, en donde en su interior me encuentro con una pequeña pantalla LCD en donde ves los datos relativos al ordenador de a bordo, como el consumo, la autonomía que le queda, etcétera, etcétera, o el nivel del tanque de combustible. Por otro lado, la consola central parece poco huevo, es así ovalada, y además está conformada completamente por la pantalla, que es la principal protagonista de esta consola central. De hecho, prácticamente no hay más botones, los botones físicos se ciñen al lateral, donde puedes encender y apagar la pantalla, darle a más o menos volumen, y debajo que tienen los controles relativos a la climatización. Esto está muy bien, porque de nuevo hace que distraiga menos a la hora de conducir. Y la pantalla tiene un nuevo sistema de infoentretenimiento que a mí personalmente me gusta mucho, y además tiene conectividad total con dispositivos móviles, Android Auto y Apple CarPlay. Por otro lado, es intuitiva y tiene muy buenos gráficos. Además, en función del acabado puede tener 7, 8 o 9 pulgadas, eso ya depende de ti, pero me parece que con la de 7 ya sería más que suficiente, y los warning están justo al lado. Debajo de todo está parafernalia de botonera, cuenta con un puerto USB 2.0, una toma de 12 voltios, carga inalámbrica para teléfonos móviles, dos portavasos, un pomo del cambio de marchas que me parece muy ergonómico, ya que al agarrarlo es completamente redondo, y además se sitúa a una muy buena altura, lo que hace que, bueno, no tengas que agachar demasiado la mano, y un freno de mano completamente manual, como de las de toda la vida. ¿Qué me gustaría que mejorase? Pues independientemente de las calidades, que todo es plástico duro, lógico, teniendo en cuenta su precio, los ajustes son muy buenos, pero creo que debería tener dos toberas en la consola central, porque la realidad es que hay una principal aquí en el centro que sale de la parte trasera del salpicadero, y creo que no te da directamente el chorro ni puedes orientarlo tampoco. Eso sí, sí que hay laterales que hacen una especie de satélite, una bola que tú puedes mover como quieras, lo cual sí que me gusta, y poco más que comentar en el interior, creo que, bueno, es simple, sencillo, y como he dicho al principio, funcional. Considero que el acceso a las plazas traseras en este Toyota Aigo X-Cross es una de sus grandes deficiencias, porque a pesar de que tiene una buena altura y un buen hueco para entrar, el ángulo de apertura de la puerta es bastante pobre, ya que llega hasta los aproximadamente 50 grados y hace que tengas que hacer, no contorsionismo, pero sí que sea complicado entrar. Y una vez dentro, me parece sencillez extrema, ya que por espacio el asiento está colocado para mi posición, el de delante, yo mido un 80, como ya sabéis, me queda, prácticamente no tengo espacio para las rodillas, para la cabeza tengo un par de centímetros, así que considero que alguien de mi altura, de 1,80 metros, está en la zona límite para ir cómodo en estas plazas traseras, que por cierto tiene dos, no es para tres. De hecho, no hay ni consola central, hay aquí un pequeño portavasos, pero el nivel de mullido de los asientos me parece muy cómodo, y creo que yo no voy mal aquí. La verdad es que para cuatro adultos creo que está bastante bien y bastante conseguido el aprovechamiento del espacio, pero ahí se acaba la cosa, porque tampoco hay bolsillos en las puertas, ni aquí tampoco una zona para cargar o para meter algunos documentos como si hay en otros vehículos. Y ya está, esto es todo lo que te tengo que contar de las plazas traseras de la EGO. Vamos con el manetero y empiezo retirando la bandeja, que además es completamente flexible y lanzable, por supuesto, y tiene una apertura muy grande, manual, con un portón que, bueno, es fácil acceder al interior a través de él, y eso sí, tiene un pequeño escalón que salvar aquí, bueno, pequeño, más bien pequeño, es un poco más de un palmo. Aún así, considero que un maletero de 230 mililitros, como tiene este Toyota Aigo X-Cross, para sus 3,70 metros de longitud, es brutal. Además, también puedes abatir la fila de asientos posterior, en una disposición de 50-50 y así obtienes más de 800 litros de capacidad, lo cual está muy bien, y realmente se aprovecha mucho. Tiene anclajes para red de carga, tiene ganchos para bolsas o mochilas, tiene más cosas completamente lanzables, y poco más, es un maletero que tiene unas formas regulares, así que considero que aquí te cabe, como he dicho, la compra, incluso te podrías ir de viaje con él, creo yo, ya que 3 maletas de mano y alguna contra mochila también te cabe. En conducción vamos con los datos primeros. Este Toyota Aigo X-Cross solamente puede montar este sistema de propulsión, que es un motor tricilíndrico de un litro de gasolina, que entrega 72 caballos de potencia y 93 Nm de par motor máximo. Sí, es verdad que ya sé que sobre el papel no parece gran cosa. Y en realidad no es un motor prestacional, pero sí que es muy eficiente y válido para el día a día, porque al fin y al cabo un coche como este pesa 1.015 kilos, por lo tanto eso hace que para moverlo no necesites grandes cantidades de potencia. De hecho, alcanza los 158 km por hora, o sea que con eso te sobra. Y sí que es verdad que la aceleración de 0 a 100 es un poco pobre, pero es que ya te digo, para un coche como este no necesitas más ni tienes esa filosofía. Acelera de 0 a 100 en 14,9 segundos. Pero amigo, aquí viene lo interesante, y es que consume, según el ciclo WLTP, 4,9 litros a los 100 km de media. Y lo cierto es que no me parece realmente complicado cumplirlo. A lo mejor, bueno, te vas a 5 litros y medio, pero no te vas a ir a más. Y este va ligado a un cambio manual de 5 velocidades, por lo tanto, está muy bien. Considero que tiene unas marchas un poquito largas, para priorizar precisamente esa eficiencia, pero es que además homologa unas emisiones de CO2 de 110 gramos por kilómetro. Y eso es muy, muy poco. Pero ahora te dirás, o te preguntarás, ¿cómo va realmente el Aigo X-Cross con esa potencia y esas prestaciones que has dicho, Víctor? Bueno, pues, lo he dicho, es un coche funcional. Me parece que para la ciudad tienes de sobra. Siempre puedes jugar un poquito con las marchas si necesitas algo más de punch. Es verdad que esos 93 Nm de par motor máximo tampoco dan para grandes cosas. Pero es que, ya te digo, dentro de la urbe no puedes pasar de 50. Y yo me he hecho 400 y pico kilómetros con este coche en autopista. Y vale, no es su hábitat natural, pero se defiende. Se defiende y realmente va bastante bien. Además, es un coche en el que la sonoridad está bastante cuidada. Quizás el ruido del motor entra un poco, aunque también es cierto que cuando lo llevas utilizando y el motor está caliente no percibes vibraciones a pesar de que sea un motor chiquitito y con pocos cilindros. Y la visibilidad es buena. La luna entre trasera es grande. Los espejos también. Por lo tanto, a la hora de aparcar tampoco vas a tener problema. Por cierto, este incluye una cámara de visión trasera que es de lo más útil. Y en cuanto a la dirección, tiene un buen nivel de asistencia. Me parece que no se pasa en este sentido, lo que hace que sea fácil de aparcar y que también te dé cierta información de lo que hay debajo de los neumáticos. No es un feeling deportivo, pero sí que es mejor que otros coches en ese sentido. Igualmente, la suspensión considero que tiene un buen tarado. Está principalmente enfocado hacia la comodidad, por lo que a pesar de poder hacer largas kilómetros, no te vas a cansar ni se te van a transmitir los baches que te encuentres en el asfalto a la espalda. Y ya digo, en ciudad, pues al final es un coche muy cómodo. Cuando encuentras un guardia tumbado o un badén, el coche lo absorbe muy bien. Y además en curvas tampoco es que balancee tanto, 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 porque al fin y al cabo tiene unas medidas muy contenidas y el hecho de no contar con un gran tonelaje, pues hace que la transferencia de masas no sea tan brusca como si puede ser en un coche de 1.700 kilos, que no es tan raro a día de hoy. El precio del Toyota Aigo X-Cross arrasca en 14.800 euros, o en 99 euros al mes. El motor siempre es el mismo, el de este vídeo, un gasolina atmosférico de 72 caballos, pero se puede ligar a una transmisión manual de 5 relaciones o a una automática ECVT. Por otro lado, los niveles de equipamiento sí que son variados, dividiéndose en Play, Like, Chic y Undercover. Sea como fuere, cualquiera de ellos incorpora sensores de luces, cámara de visión trasera, llantas de 17 pulgadas o una pantalla multimedia de 7 pulgadas con el sistema Toyota Touch 2. Un consumo ridículo, economía de uso notable, un buen aprovechamiento del espacio, tecnología, seguridad y facilidad de conducción. Además, un precio muy competitivo. Eso es el Toyota Aigo X-Cross. Pero ahora es tu turno, dime qué opinas aquí debajo en los comentarios, que me interesa saber qué es lo que te parece este japonés. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete a este canal de YouTube para ver las mejores pruebas de coches.